Como cada mañana, los saludo, público y compañeros en el estudio. Durante la semana ya conocimos los impuestos indirectos como el IVA y el IEPS, que son impuestos federales, al igual que el ISAN y el Impuesto sobre la Renta, o ISR, que es un impuesto general, personal y directo, que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Fue introducido en México en 1925 y se rige por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales residentes en México, cualquiera que sea su fuente de riqueza respecto de todos sus ingresos. Asimismo, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. El objeto del ISR son los ingresos que se obtengan en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y, en general, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes, enajenación de acciones en bolsa de valores, adquisición de bienes, obtención de premios, dividendos y, en general, por las ganancias distribuidas por personas morales y demás ingresos que obtengan las personas físicas. En cuanto a la base, tarifa o porcentaje, es diferente para las personas físicas y morales, así como el momento de causación o época de pago. Esto es parte de lo más importante de este impuesto. Y créame que es muy frustrante ver que muchas personas no se involucran en estos temas cuando son esenciales en la economía de los individuos y el país, y aunque teniendo un negocio o empresa, se niegan a entender los conceptos básicos. Por hoy es todo, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los que mandan saludos por redes.